aquí estamos de regreso en línea directa son las seis con cuarenta y tres minutos nos han preguntado mucho sobre las campañas del club de leones sobre todo esta gran campaña que bueno que es permanente porque hay mucha gente que necesita sobre todo estudios para detectar cataratas y para la cirugía de cataratas pero además están trabajando con también estudios de retinopatía diabética que es esto pues aquí está con nosotros nos acompaña el coordinador del club de leones jesús flores díaz aquí está con nosotros ya no sé ni cómo presentarte porque tú has sido todo ahí en club de leones haciendo una gran labor social como siempre jesús muy buenas tardes hola víctor cómo está muy buenas tardes primeramente muchísimas gracias por abrir este espacio aquí en tu en tu programa y gracias a tus radio escuchas también que los saludo con mucho afecto viene esta campaña para cuando es mira la primera etapa es el 20 es el sábado ya este sábado 24 de septiembre se va a ser en una en un hospital de aquí de la localidad que va a pasar el sábado que van a hacer mira la primera etapa se se consta de una valoración sí para revisar si si es candidato o no la persona es el diagnóstico es un diagnóstico así es de cataratas de cataratas o de retinopatía diabética también bueno que la retinopatía es este otro tratamiento te adelanto soy abogado no soy doctor yo tampoco soy médico si me preguntan pero bueno para que la gente lo entienda perfecto perfecto te comento la la primera etapa es eso es revisar si la persona es candidata para poder ser operado para cataratas entonces va a revisar un especialista es correcto y te va el diagnóstico ajá y ahí es donde se va a hacer la segunda etapa que ya es la la operación bien los candidatos que resulten que el especialista en este caso el oftalmólogo le dice si usted si es candidato a una cirugía de cataratas cuando cuesta una cirugía normal de cataratas oscila dependiendo el lente porque igual varias este graduaciones este calidades pero más o menos entre unos 15 a 20 mil pesos si no es que más cuánto va a costar con el apoyo que ustedes gestionan porque entiendo que hay empresas privadas que apoyan esta campaña una persona de bajos recursos pues no tiene 15 20 mil pesos para operarse así sin embargo puede ser que el hijo los hijos este puedan conseguir 5 mil 500 que es el costo que nosotros logramos bajar para que las personas puedan ver verdad es la tercera parte que es ya la sí por decirlo de una manera una cuarta parte o una tercera parte por ella sí sí porque si vas a pagar entre 15 a 20 mil pesos normal 15 mil es una cirugía más o menos económica no pagaría 5 mil 500 nada más y no es a ustedes no sino directamente al cirujano sí lo único que nosotros ahorita estamos solicitando es que lleven a las oficinas administrativas de club leones la cantidad de mil 500 pesos esto es para apartar su lugar y poderlos poner en en una lista y darles precisamente en su lugar no para que no se a montón en el día del día sábado ya van a ir tipo tipo cita y si resulta positivo el diagnóstico ese depósito ya se incluye ya se incluyen los cinco mil 500 nomás pagaría la diferencia que son cuatro mil pesos si no si la persona no es candidata se regresan mil pesos y se quedan 500 por el tema de el diagnóstico así es donde el sábado donde tiene que presentarse tienen que llamar por teléfono aquellas personas que tengan por ahí pues algún problema de cataratas así es te voy a dejar la información son tres teléfonos que manejamos un teléfono oficina y dos celulares ahí les podemos dar un poquito más de información las oficinas administrativas del club leones son en juan josé ríos 527 poniente casi esquina con donato guerra aclaramos esto es culiacán estamos en la transmisión en la cobertura estatal esta campaña se realiza en todo el país no este esta labor la está haciendo club de leones en diferentes fechas verdad sí de hecho hay otros clubes hermanos que también llevan a cabo este tipo de de campañas igual con otros costos este pero si es a nivel nacional pero aquí en particular en culiacán lo vamos a llevar a cabo la primera etapa este sábado 24 de septiembre previamente tendrían que dejar el depósito de los 1500 para apartar su lugar si el diagnóstico es positivo se les toma como parte del del costo que es digamos una cuota digamos pues no debe decir una cuota voluntaria no simplemente es un anticipo es un anticipo y después pagan la diferencia y ya con eso ya ya se se opera al paciente aquí ustedes cómo le hacen porque si la cirugía cuesta 15 a 20 mil pesos cómo le hacen para que a la persona le salgan 5 mil 500 es que precisamente ese fue el convenio que se hizo con con este hospital puedo decir el número sí claro sí digo porque pues esos son de los patrocinadores además están haciendo una labor social puedes decir el hospital es el hospital buena vista que está por la calle paliza número 118 colonia centro aquí en culiacán ahí sería la cirugía ahí sería la el diagnóstico correcto y sería también la cirugía muy bien para las personas que resulten es correctas es correcto puedes repetir los teléfonos por favor claro que sí mira el teléfono de oficina es 7 12 99 96 y los celulares con 7 1 17 29 90 y con 7 3 90 0 2 0 5 muy bien de cualquier modo pues te voy a dejar la información por aquello que algún radio escucha este quiera llamar y obtener los teléfonos para que si no puede ser para que llamen bueno ya ahorita ya no es hora de oficina este pero puede ser mañana sí o a los celulares o el celular mensaje de whatsapp vamos a dar de nuevo los números celulares por favor 6 6 7 1 17 29 90 estoy bien ajá y 6 6 7 3 90 0 2 0 5 0 5 mensaje de whatsapp para solicitar mayor información el sábado es el diagnóstico y ahí les van a decir si pues son candidatos a la cirugía es correcto pero si es bueno y muy recomendable que de aquí al viernes los que quieran participar en esta jornada que llamen y que lleven el anticipo porque de esta manera nosotros el viernes vamos a regresar la llamada a todas las personas que acudieron y darle su horario para como te comento no que vayan de manera cómoda claro en un horario de durante el día y no estén desde la mañana haciendo cola no van a llegar al horario de la cita y como si fueran a una con un médico particular que en realidad así es ahí los van a atender muy bien pues felicidades por esta campaña que bueno que siguen trabajando porque si hay muchas personas sobre todo mayores no la mayoría son personas ya mayores de 60 años es correcto es el club de leones esta campaña de cirugía de cataratas el diagnóstico es el sábado si vamos a repetir los números el whatsapp 6 6 7 1 17 29 90 me ayudas con el otro por favor 6 6 7 3 90 0 2 0 5 muy bien jesús flores muchas gracias por estar acá al contrario víctor te agradezco a ti y a tus este escuchas gracias muy buenas tardes cualquier duda nos pueden llamar también aquí en línea directa les vamos a dar la información con mucho gusto a través de esta transmisión en vivo a a a a a